Un aire de paz corre por las calles, pasa moviendo cada corazón. Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad. Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán. La dicha y el gozo que aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado, que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. La paz, la fe, la esperanza, nos une el amor. La felicidad, pinta tu vida. Con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra. El rico y el pobre compartirán. La dicha y el gozo que aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra. El rico y el pobre compartirán. La dicha y el gozo que aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, es Navidad. Es Navidad, es Navidad, es Navidad. Es Navidad.